Un torrencial aguacero que inició la madrugada de hoy y tardó varias horas en el municipio de Codaz y Cesar, afectó algunas viviendas. Los habitantes del barrio El Tiburón fueron los más afectados, las residencias se inundaron y las calles se anegaron, por lo que hizo necesario el apoyo del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron a la emergencia y luego que la lluvia cesó, dieron un parte de tranquilidad. Se presentó una fuerte lluvia que duró alrededor de 12 horas. Afortunadamente, en comparación al año pasado, que fue la misma situación de lluvia como pudimos observar en el barrio 6 de marzo, conocido como Villatiburón, pues se logró de manera rápida evacuar las aguas estas de lluvia, fruto de un trabajo que se hizo en la alcaldía municipal de canalización de las aguas de lluvia, de ampliación de estos canales, donde el año pasado, por la misma fecha esta, duró alrededor de tres días más o menos de inundación. En 2019 hubo un margen de tres días de acumulación de agua y ahora ya hace por ahí aproximadamente media o una hora que ha descampado y ya todo está saliendo a su normalidad, otra vez, gracias a Dios. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.